Ni más ni menos que en Wembley, Reneguita, tras el disparo de Harry Ripknapp y una postal para todos los tiempos. Me queda maravillado, porque es que inclusive siguiendo la secuencia cuando... Pero son cosas de gente que está más adelantada que uno. Pero finalmente quedó registrada en el mundo como una de las jugadas más bonitas. Por eso hay gente loca, como uno dice loco, de cariño, por eso. Burgos en la semifinal de la Copa Libertadores contra River Plate. ¡Estamos cerca de la final! En 1987 se une al equipo Veracruz y luego al AUCAS de Ecuador para después regresar a Colombia y participar en un reality show. Fuimos a la China y estaba todo el grupo de esa época, Reneguita y Fredito. Y eso era guite, 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 guite. Entonces es una persona que tiene un imán para los niños. Es un muy humilde, muy querido. Todos aquí adoramos a Reneguita. Una persona tranquila, una persona que puede mirar a todo mundo a los ojos y que me siento por encima de todas estas cosas, satisfecho conmigo y feliz de ser colombiano.